Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A esta hora transmitimos desde el urbanismo Llanolindo 2 ubicado en la avenida Circunvalación de la ciudad de Araura en el estado portuguesa donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente Silvia Flores entregará el hogar 2.800.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. Es un logro que es fruto de la política de inclusión social de la revolución bolivariana para las familias venezolanas y que como nunca antes en la historia del país reivindica el derecho a la tenencia de una vivienda digna y que garantiza a las nuevas generaciones un techo con amor y principios de solidaridad. Aquí vemos al presidente de la república acompañado del gobernador del estado portuguesa así como del ministro del poder popular para la vivienda Ildemaro Villarruel. Vale destacar que esta política de inclusión social basada en el sentimiento humanista del comandante eterno Hugo Chávez ya se acerca a esta meta importante de los 13 millones de hogares que se han venido adjudicando a las familias más necesitadas, a las más vulnerables. Sabemos al presidente de la república entonando junto a los niños de la comunidad de Llanolindo 2 la hermosa canción de Venezuela. ¡Vamos a escuchar el ambiente! 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 Allí vemos al presidente de la república Nicolás Maduro abrazándose con los semilleros de la patria niñas y niños que hoy entonan la hermosa canción Venezuela para recibir a su presidente constitucional. También vemos a la primera combatiente Silvia Flores y al gobernador del estado portuguesa Rafael Calles abrazándose con este grupo musical que ha recibido con amor en este urbanismo Llanolindo ubicado en la ciudad de Araure del estado portuguesa precisamente donde en breves minutos el presidente constitucional Nicolás Maduro develará el hito 2.800.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. Una política de inclusión social que fue pensada y construida por el comandante eterno Hugo Chávez con el sentimiento de solidaridad, de humanismo y de colocar en el centro a la familia. También allí vemos este despliegue que ha tenido el presidente Nicolás Maduro precisamente para garantizar frente a la terrible guerra económica la construcción de techos dignos de hogares para los más vulnerables, para los que en la cuarta república fueron olvidados. También vemos compartir allí al jefe de estado con la familia que hoy van a recibir su vivienda digna, su hogar muchos de ellos viviendo anteriormente hacinados, algunos con la familia, otros también con grandes sacrificios pero que hoy con esperanza han visto su sueño hecho realidad. La esperanza que le brinda la revolución bolivariana. Toda portuguesa, Araurea, Carigua, Guanare, todo portuguesa, al llano venezolano. Mi saludo a Venezuela entera, estamos en cadena nacional de radio y televisión. Hoy en este día tan hermoso, llegamos a 2.800.000 viviendas en Aguará, rumbo a los 3 millones. Y de 3 millones, rumbo a 5 millones de viviendas para el pueblo. Más temprano que tarde, dijo el comandante Hugo Chávez, la gran misión vivienda Venezuela llegará a tu hogar, llegará a tu hogar, llegará a nuestro hogar. Así le digo a la mujer venezolana, le digo al hombre venezolano, le digo al niño y a la niña. Más temprano que tarde, techo seguro, hogar seguro con la gran misión vivienda Venezuela. Hoy tenemos un hito, y aquí tengo a la familia de Luis Arturo Pérez Andreina del Nardo, su hijo Andrés, Andrés González. Tienen cara de pelotero, cuarto bate. Y aquí tengo a Julio Angulo, a Yadira Hernández, a sus hijos, dos santos, Cristian y Santiago. Porque fíjate tú lo que dice este cartel que tiene Santiago, el hermano menor de Cristian. Rumbo a los 5 millones de viviendas, este cartel está en buenas manos, porque 5 millones es el futuro, el futuro inmediato. Plan de la Patria, 2025. Bueno, aquí estoy con el gobernador, nuestro camarada, este joven líder Rafael Calles, camarada, hermano. La primera combatiente, Silvia Flores de Maduro, primitivo, el alcalde, camarada. Bueno, mi saludo. Y siempre, hoy, día de la Virgen de Coromoto, siempre pido la bendición de nuestro Dios. Y hoy pido la bendición de nuestra Virgen India, nuestra Virgen de Coromoto. Se cumplió en 367 años de la aparición de la Virgen el domingo pasado 8 de septiembre. Y yo dije, me dijo el ministro Villarruel, compañero ministro de Vivienda. Presidente, la vivienda, 2 millones 800 mil, está en Araura, en portuguesa. ¿Y cuándo la vamos a entregar? El miércoles 11 de septiembre. Y a pesar de que yo guardo medidas de seguridad extrema, porque el imperialismo norteamericano y el presidente de Colombia y Ben Duque me quieren matar. Desde Colombia están preparando 10 planes para matarme. Pero con la protección de Dios y la protección del pueblo viviré 100 años o más. Amén, amén, amén. Y con la bendición de la Virgen yo dije, voy a tierra de la Virgen. Voy, llueva, trueno y relampaguee. Voy a portuguesa y estoy en portuguesa. Un abrazo a todo el pueblo de portuguesa. Y un abrazo a todo el pueblo del Llano. Porque hoy estamos llegando a una meta increíble. Ustedes lo verán ahora en un video especial que preparamos. Con la voz de nuestro comandante Chávez cuando puso la primera meta, 2 millones de viviendas. Y luego dijo, 3 millones de viviendas 2019. Y lo vamos a cumplir. Con bloqueo, sin bloqueo, como me la pongan. Como me la pongan, lo logro, lo logramos. 2 millones 800 mil. Vamos a develar este hito. A nombre siempre de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Por nuestro pueblo, por nuestros niños, nuestras niñas. Aquí en Araure, en el mero centro del Llano portuguesenio, en el Llano venezolano. 2 millones 800 mil viviendas para el pueblo. Récord mundial. Gracias, patria amada. Gracias. Santísima Virgen de Coromoto. Gracias. Bendíceme. Padre nuestro que estás en los cielos. 2 millones 800 mil firmas. Y para que ustedes recuerden, nuestro comandante. Tenemos un video. ¿Estamos listos con el video? Para que ustedes vean en cadena nacional y radio y televisión. No olvidemos. La voz de nuestro comandante. El mandato de nuestro comandante. ¡Adelante, video! La meta es un desafío. Y yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío. Construir en Venezuela 2 millones de viviendas en los próximos 7 años. Ese es el desafío. 2011 fue el año que vio nacer la gran misión Vivienda Venezuela. Un desafío que asumió la revolución bolivariana de la mano de nuestro comandante eterno para la dignificación de nuestro pueblo. El drama de la vivienda no tiene solución en el capitalismo. Aquí lo vamos a solucionar con socialismo y más socialismo. La meta es un desafío y yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío. ¡Vivienda Venezuela! La gran misión Vivienda Venezuela es un esfuerzo colectivo que avanza en victoria popular por sobre esta guerra no convencional imperial. Y hoy, el gobierno bolivariano liderado por el presidente Nicolás Maduro continúa entregando a nuestro pueblo viviendas dignas para el vivir viviendo, llegando al hito 2.800.000 viviendas. Nosotros vamos a llegar a la meta de 3 millones. La gran misión Vivienda Venezuela que es el milagro de Chávez en la tierra. Me comprometo hoy a pasar la meta de los 5 millones en 2025. O sí, y construir para vencer. La gran misión Vivienda Venezuela que se mantiene firme al andar por los caminos campos y fronteras cuando le hace un pueblo un hogar. Bueno, aquí estamos con la familia Rivero Mejías y estos niños hermosos que son el futuro de nuestra patria, presidente. Así es, Silita. Quiero entregar dos cosas muy importantes. Primero, la llave para que la tengan toda la vida con sus hijos, sus hijas y sus nietos que vendrán y recordarán este día, 11 de septiembre de 2019, el día de la Virgen de Coromoto, la vivienda 2.800.000. Bendito logro, bendito logro, bendito logro, gracias a Dios mío por darme fuerza y permitirme llegar a esta meta. Les entrego oficialmente este matrimonio a Milcar y Liliana, con sus dos bellas hijas y su bello hijo Andrés, la vivienda 2.800.000 en sus manos. Y además le entrego el documento de propiedad. Aquí tienen su documento. Techo seguro, hogar seguro y propio. 2.800.000. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Y bienvenido, bienvenido a nuestro hogar para dignificar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Sea bienvenido. Bueno, vamos adelante, pues, en este hogar. Véngase, gobernador, querido compañero. Aquí estamos entrando en este hogar, 62 metros cuadrados. Tiene su patio hacia atrás, su patio hacia adelante. Tiene dos habitaciones, dos baños, una sala grande, amplia, bonita para compartir. Aquí una pequeña salita donde nos vamos a sentar, a tomarnos un cafecito por Venezuela. Bueno, Liliana, yo quiero que tú le envíes un saludo a la madre venezolana, a la familia venezolana. ...de corazón de madre. Ajá. Adelante, Liliana. No. Ella quiere hablar, vale. Ella quiere hablar. Buenas. ...de corazón de madre. ...bueno, ok. ...bueno, fuertes, evolucionarios, fueron usados, muy bonitas. ... ...la familia. Y ahí tenemos a Nicar, mira. Dale un saludo a los niños, Anicara. ¿Qué edad tienes tú, Anicara? 10. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? A-N-I-K-E-K-I-L-O-A. Anicara. ¿Qué estás estudiando? Sexto grado. Pasaste a sexto grado. ¿Cómo te sientes como hoy? Me siento demasiado muy feliz. Cuando nos dieron que nos van a entregar este hogar, fue demasiado maravilloso. Me alegra mucho tu rostro, tus ojos y tu sonrisa. Y ahora quiero que Amílcar, que nos recibió, padre de familia Amílcar, querido Amílcar Rivero, nos des tu saludo, Amílcar. Y a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, mi presidente, realmente agradecido primeramente con Dios, como dijo mi esposa. Ahora agradecido con nuestro comandante eterno, que gracias a nuestro comandante eterno y gracias a su ADN, se lo transmitió a usted, se lo transmite a cada uno de su equipo de trabajo. Que es un gran equipo de trabajo que logró, pese a la guerra económica, pese a los bloqueos, pese a todo, pero nosotros, con rodilla en tierra, vamos para adelante y venceremos y sacaremos a nuestro país, a nuestra patria, Venezuela, adelante. Ahí vamos a compartir este café, correcto. En tu hogar, Amílcar, en tu hogar, Lili. La niña inquieta, con ganas de hablar y de jugar. ¿Qué edad tiene ella? Tres. Tres añitos. Tres añitos, presidente. Qué bueno, qué bello hogar. Tienen una niña de nueve años, ya para sexto grado. Andrés, tiene cuánto? Cinco. Cinco. Pasó para primer grado. Para primer grado. Maguara. O sea, que ya aprende a leer. Sí. Primer grado, cinco años. Va adelantado. Sí. Y esta niña ve ya tres años, pues, que está inquieta, es inquieta, es una catirita, ¿vale? Una llanera catira. ¡Ah, la llanera catira! ¡Ah! Bueno. Silia también. Es llanera catira. Silia es de Tinaquillo, por aquí cerca. Bueno. Me alegra mucho estar aquí. Yo quisiera que nuestro gobernador, Rafael Calles, nos diera su reflexión humana. Rafael Calles es un líder joven del llano venezolano, gobernador de portuguesa, y un hombre muy humano, muy sensible. ¿Cómo te sientes, Rafael, de tener en portuguesa el hito 2 millones 800 mil? Bueno, en primer lugar, presidente, bienvenido a nuestro estado en este día tan maravilloso como es el 11 de septiembre, donde nuestra Virgen de Coromoto fue coronada. Fue coronada y de verdad que nos sentimos, bueno, llenos de orgullo y llenos de satisfacción en primer lugar que usted esté acá. En segundo lugar, bueno, agradecer a todo este pueblo de portuguesa por ese gran apoyo que nos ha venido dando durante todos estos años, el apoyo que usted le ha dado a nuestro pueblo. Para nosotros, como portuguesa, es un orgullo que el hito 2 millones 800 se haga en nuestro estado. De verdad que nos sentimos llenos de satisfacción y tenga la plena seguridad que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir construyendo esta patria hermosa. Ante este bloqueo, miren los resultados. Esto es lo que tiene que realmente conocer el mundo. Como nosotros hemos venido trabajando conjuntamente con nuestro pueblo como un solo gobierno para el bienestar de nuestra patria, para el bienestar de esta familia, de estas hermosas familias que hoy en día, bueno, tienen esa gran satisfacción. Pero además decirle al resto del pueblo que no ha logrado a lo mejor su vivienda y que no pierda la esperanza. Que estamos trabajando, que estamos trabajando ante los bloqueos, nosotros seguimos trabajando para lograr que Venezuela llegue a los 5 millones de viviendas. Nunca antes un país había hecho tantas viviendas y bueno, gracias a su esfuerzo, gracias a su trabajo, hoy en día podemos ver que es una realidad. El milagro venezolano, la gran misión vivienda de Venezuela, solo en socialismo, solo en revolución es posible que el pueblo tenga su vivienda. ¿Ustedes creen que ustedes pudieran, a mil carliliana, salir a comprar una vivienda, una casa como esta en el mercado capitalista? ¿Sería imposible? Solo la revolución lo hace posible y tenemos que redoblar el esfuerzo, el trabajo. La meta son 5 millones de viviendas o más año 2025. Ya nosotros vamos rumbo a la meta de 3 millones de viviendas para que nuestro pueblo trabajador, el pueblo humilde, el maestro, la maestra, el policía, el militar, el trabajador, el comerciante, el obrero, la obrera, todos tengan derecho a la vivienda, techo seguro, hogar seguro, con sus documentos de propiedad. Solo en revolución es posible el milagro de la vivienda para el pueblo. Pero, digna, porque antes se hacían unas, nunca olvidemos que se hacían unas cajitas de fósforo, a nicar, a nicar. ¿Sabe por qué las llamaban cajitas de fósforo? Porque eran unas casas sin terminar que ocupaban 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados. No eran casas, eran unas ratoneras, verdaderamente. Y solo en revolución se construye hábitat, comunidad, vivienda. Ahora, 2 millones 800 mil, lo logramos. Vamos rumbo a los 3 millones y de ahí a 5 millones o más. Llueva, trueno, relampaguee, seguiremos construyendo viviendas para nuestro pueblo. Vamos a hacer un pase aquí mismo en el Llano. Valle de la Pascua. Guarico. Ahí está otro joven líder revolucionario del pueblo, el gobernador José Vázquez, para que entreguen el urbanismo Villas del Sol, 80 viviendas para el pueblo de Valle de la Pascua. Adelante, compañero. Gracias, presidente, por el contacto. Estamos desde Valle de la Pascua, municipio infante, aquí en nuestro estado bolivariano de Guarico, en compañía de nuestra alcaldesa Nidia Loreto, el viceministro Silva, asimismo, de todo el equipo de vivienda. Hoy, felices en el Guarico y especialmente acá en Valle de la Pascua, en el urbanismo Villa del Sol, con el hito 2 millones 800 mil viviendas, presidente. Gracias por todo el esfuerzo. A pesar de las complejidades, a pesar de las agresiones, hoy en Guarico estamos nosotros entregando 80 viviendas, que en conjunto con el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, nuestro ministro Edmar Villarruel, asimismo, como toda esta familia, hoy estamos nosotros haciendo esta entrega que ya alcanza en el estado huarico de la Gran Misión Vivienda, 72 mil 180 viviendas, gracias a la revolución bolivariana. Y estamos aquí en esta vivienda hermosa, con todo su servicio, en una de la familia, la familia Rondón, Rosagny Rondón, además con su esposo Joel Ortiz, que tiene una familia de seis niñas, que además ha venido en conjunto asumiendo hoy este compromiso. Presidente, estamos nosotros muy orgullosos y en nombre de todo nuestro gobierno revolucionario, en nombre de usted, estamos haciendo entrega a esta vivienda, a esta familia de las 80 que hoy estamos nosotros entregando. Aquí está Rosagny, que está muy feliz, asimismo como todas estas familias. Rosagny, ¿qué nos quieres decir? Tu felicidad para que la comparta con todo el Guarico y con toda Venezuela. Bueno, que estoy muy agradecida por la oportunidad que me dio el presidente y le doy las gracias primeramente a Dios, al presidente Nicolás Maduro, al gobernador José Vázquez, a la alcaldesa Anilla Loreto y al comité de misión vivienda. Gracias porque me dijeron hasta primera tener una vivienda digna para mí y para mis hijos. Y bueno, no tengo, o sea, no... Feliz, feliz, feliz estamos nosotros también. Fíjense, presidente, que aquí en el Guarico, como también nosotros, enmarcado en el sistema productivo, hemos, en conjunto con nuestro ministro, además hecho una propuesta interesante, que estas viviendas tengan sus patios productivos. Y valga en este momento esta condición, porque como hemos dicho, producir es vencer. La dignificación de la vivienda, pero también el acompañamiento del sistema productivo. Y acá, en esta vivienda, el señor Ortiz, que además es productor, pequeño productor, ha hecho un patio productivo excelente, muy hermoso, y que queremos compartir con toda Venezuela, además de todo su conocimiento. ¿Qué nos dice el señor Ortiz de todo este patio? ¿Qué tiene sembrado allí? Bueno, tengo, como ustedes pueden ver, tengo caraota negra, frijol blanco, frijol vallo, aquí solamente a 20 metros atrás de este patio, tenemos un patio productivo que también tenemos maíz sembrado. Bueno, efectivamente, y todo esto enmarcado de que toda la familia en el sistema productivo tiene que asumir esta condición. Yo le digo a toda Venezuela, presidente, que asumiendo el compromiso, a pesar de estas agresiones bárbaras, a pesar de todas estas complejidades, aquí estamos nosotros dignificando a nuestro pueblo, como nuestro pueblo se merece, y el pueblo entiende, el pueblo comprende. Por eso nuestra lealtad absoluta al compromiso revolucionario, al compromiso del país. Adelante, presidente, gracias. ¡Qué buena idea del patio productivo! Hay que hacerlo, además es algo bonito, emocionante, y educa a los niños y a las niñas. Patio productivo, para producir ahí en el hogar y en la comunidad. Esa es la diferencia de la gran misión Vivienda Venezuela. Eso es lo que hace la diferencia. La gran misión Vivienda Venezuela no solo es cemento y cabilla, no. Es comunidad, comunas, vida, familia, compartir, solidaridad, construir de estos espacios una comunidad, que los niños tengan acceso a la música, al teatro, a la cultura, al deporte, al fútbol, al futbolito, a la pelotegoma. Que la comunidad produzca, consiga un patio común y produzca ahí, produzca todo lo que necesita. Imagínense esta comunidad de 100 viviendas. Aquí podemos regalarles un gallinero horizontal y pueden tener 300 gallinas aquí. Y todos los huevos que se come la comunidad los producen aquí ustedes. No es sencillo hacer eso. Vamos a hacerlo, pues. Yo se las regalo, 300 gallinas, Calona. Me las trae del pueblo de Biscucuy, las 300 gallinas. 300 gallinas Biscucuyana. Y así todas las comunidades. La iniciativa, tomar la iniciativa. Aquí estoy yo con tres niñas y tres niños. Levanten la mano los que tienen 10 años. Mira, Gergenling es alta, tiene 10 años. Gabriel Escalona, ¿no? Que es primo de Escalona. Gabriel Escalona de aquí de Araure tiene 10 años. Y Aymara Borges, 10 años. Qué bonito. Los que tienen 11 años, levanten las manos. Nariushka Escalona, viene de Rusia, Nariushka. Javier López y Ángel Figueroa, el ángel de la familia Figueroa, 11 años. A estos niños y niñas de esta comunidad les voy a entregar sus llaves. Por favor, aquí está Elizabeth, superintendente nacional de vivienda, encargada de todo lo que es alquiler de vivienda. Garantizarle a las familias que están alquiladas sus derechos. Garantizarle a todas las familias su derecho a la vivienda, su estabilidad con su familia. Elizabeth, ya sabe. Vamos a agarrar las llaves, ¿verdad? Agarren su llave. Los niños, las manos inocentes y bellas de los niños. Y las niñas agarran su apartamento, su casa, perdón. Tienen su casa segura. Permisito, ministro. Tienen su casa segura. A la una, a las dos, a las tres, para su casa. ¡Puede! ¡Vamos! Un aplauso a estos niños, mira. Allá van a llevarle la llave de su casa. Techo seguro, hogar seguro, con su documento de propiedad. A la familia, miren qué bello. A la familia. Qué felicidad. Gracias, Dios mío. Gracias a los cielos. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, por esta bendición. Y dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza, Dios, para seguir firmemente construyendo la felicidad, la prosperidad, la vida de nuestro pueblo. Superar todas las dificultades y caminar el camino de la Venezuela potencia. ¡Música! Más música y alegría. Sí. Ok. ¡Presidente! ¡No más tú! ¡No más tú! ¡No más tú! ¡No más tú! Es que no hay como beber, porque es la mejor manera. Más sabrosa y placentera de cantar y amanecer. Y un enlozado hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera. Es que no hay como beber, porque es la mejor manera. Más sabrosa y placentera de cantar y amanecer. Y un enlozado hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera. Música. 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 vivienda venezuela sería posible sin el trabajo creador de la clase obrera venezolana de los trabajadores de las trabajadoras de la construcción gracias hermanos trabajadores gracias hermanas trabajadoras de juana albañil como dice la canción de cheo feliciano de juana albañil que ahora sí tiene su casa para construirla y vivir juana albañil bueno compañero villaruel por favor si mi comandante presidente la gran misión vivienda venezuela continúa su rumbo vigoroso en la construcción de hogares de la patria y destacan números impresionantes la gran misión vivienda venezuela ha urbanizado más de 19 mil 840 hectáreas de terreno en todo el país correcto pero además ha producido un total si lo extendiéramos un total de ciento veinticuatro kilómetros de techo para los mil quinientos quince urbanismos de la gran misión vivienda venezuela en todo el país pero además de eso también ha logrado producir con el complejo siderúrgico que tenemos en guayana cabillas para edificar 60 veces una ciudad como ginebra eso nos va a permitir garantizar con la producción nacional el cumplimiento de la meta de los tres millones o más que usted ha ordenado en el plan de la patria bueno son cifras impresionantes que solamente una revolución socialista puede hacer más nada ustedes creen que el capitalismo pudiera construir viviendas para el pueblo ustedes creen que la derecha capitalista vendepatria si tomara el poder en venezuela construiría viviendas para el pueblo a muestra un botón lo que le preguntaba a milcar y a liliana a quienes le di su llave y su documento de propiedad de la vivienda dos millones ochocientos mil ellos pudieran salir a comprar al mercado capitalista una casa tan bella como ésta una casa tan bella como ésta tan cómoda tan segura y propia sólo en revolución socialista bolivariana y cristiana es posible es la verdad verdadera duélale a quien le duela es la verdad compadre es la verdad duélale a quien le duela y a quien le pique que se rasque compadre pero es la verdad es la verdad y seguiremos construyendo díganme ustedes el gobierno capitalista y criminal de colombia cuántas viviendas ha construido para el pueblo de colombia yo le preguntaría al pueblo de colombia que nos escucha siempre yo le pregunto al pueblo de colombia si el señor iván duque subpresidente de colombia ha construido y entregado aunque sea una vivienda para los humildes para los trabajadores para los campesinos para los profesionales de colombia no y se le van a ir sus cuatro años de gobierno y no va a construir ni una vivienda porque no les importa el pueblo subpresidente guerrerista que lo agarramos con los kilos con las manos en la masa quiero felicitar a la fuerza armada nacional bolivariana de nuestra amada república bolivariana de venezuela por el inicio de los ejercicios defensivos soberanía y paz del 10 de septiembre a el 28 de septiembre ya estaba hablando yo con el jefe de la red y de los llanos mayor general silva ponte me estaba dando parte ahora del despliegue de todos los llanos venezolanos para la defensa integral del territorio venezolano fusil en mano misil en mano tanque en mano listo para defender la paz y la soberanía de venezuela igualmente con el general de división perejampueda comandante de la sodi portuguesa perejampueda muy bien sigan adelante unidos la fuerza armada nacional bolivariana en lealtad absoluta unión absoluta cohesión absoluta disciplina absoluta obediencia absoluta subordinación absoluta y apoyo absoluto a venezuela y a su comandante jefe nicolás maduro moros quiero saludar también al general de brigada escalón abriseño director del centro de mantenimiento y reparación de helicópteros multipropósitos muy bien sigan adelante con tecnología ciencia cada vez metiendo ingenio para tener nuestro centro de reparación de helicópteros a uno bien defendido bien en funcionamiento igualmente el comandante del comando número 31 de la guardia nacional bolivariana general de brigada chacón paz mi saludo al segundo comandante de la SODI portuguesa general de brigada arturo celestino álvarez mi saludo y al general de brigada alexi josé benítez romero comandante de medios de milicia de la SODI 33 milicia que viva la milicia nacional bolivariana así que los ejercicios militares van viento en popa nosotros somos un país de paz de diálogo respetuoso del derecho internacional y con colombia nuestra hermana colombia amada colombia queremos paz entendimiento pero en el palacio de nariño el palacio presidencial de bogotá gobierna un gobierno guerrerista extremistas narcotraficantes paramilitar que le miente al mundo hoy el canciller de colombia lo que hizo fue el ridículo ustedes no lo vieron el ridículo nosotros si tenemos pruebas y vamos a presentarla ante el consejo de seguridad pruebas con videos fotos con todos los testimonios de los testigos de los involucrados en como el gobierno de colombia está preparando terroristas para hacer ataques terroristas objetivos militares civiles institucionales y para tratar de asesinar al presidente maduro desde el gobierno de colombia tenemos las pruebas están enjuiciados y capturados los involucrados nosotros nosotros si tenemos las pruebas pero somos un país de paz y los ejercicios militares son un ejercicio valga la redundancia de ocupación territorial de ejercicio de soberanía y además decirle al imperialismo norteamericano y a la oligarquía extremista de derecha que gobierna colombia dejen quieto a quien quieto está eso es lo que le digo yo al subpresidente iván duque duque mírame bien mírame bien duque no tiembles solamente te digo a nombre del pueblo de venezuela en unión cívico militar deja quieto a quien quieto está no te metas con venezuela a venezuela se respeta carajo fuerza armada nacional bolivariana a mi mando a defender la república a defender la paz a defender la soberanía felicidades fuerza armada nacional bolivariana valga el comentario allá está el pueblo miliciano mírame con sus consignas estamos en la fase distribuyendo las armas más de 500 mil armas a la milicia nacional a través de los mecanismos legales institucionales y disciplinados de la fuerza armada nacional bolivariana en todo el país y además haciendo las coordinaciones sobre todo en el ejercicio de frontera de participación de nuestra milicia ya entrenada a través de motorizados motorizadas en los barrios en las montañas en los caceríos del sistema misilístico de defensa terrestre y antiaérea de miles de misiles en manos de la fuerza armada nacional bolivariana en acción de la milicia nacional bolivariana dejen quieto aquí inquieto está Venezuela quiere paz para su desarrollo y desde Araure vámonos directo al municipio Los Guayos en el municipio Los Guayos está el urbanismo Valle Encantado el estado Carabobo y allá está nuestro querido compañero querido amigo el gobernador Rafael Lacaba entregando 120 bellas y dignas viviendas compañero Lacaba me escucha gracias presidente gracias desde aquí de estas tierras libertarias carabobeñas le mandamos un saludo a nombre de todo el pueblo de Carabobo presidente en efecto aquí me acompaña nuestro buen amigo Nelson Rodríguez presidente de la fundación Habitat el alcalde de Los Guayos Miguel Burgos y esta maravillosa y querida familia Solorza Noaponte con sus bellos hijos que aquí hoy bueno reciben por parte de esta revolución esta maravillosa casa presidente son hoy gracias al esfuerzo de nuestro gobierno gracias a su valentía gracias a que a usted nunca le tembló el pulso para seguir cumpliéndole a los más necesitados de este pueblo hoy en Carabobo se entrega la casa número 171.945 desde que se creó esta maravillosa gran misión vivienda Venezuela de la mano de nuestro comandante eterno ha sido una bendición para los carabobeños presidente de verdad que es impensable en cualquier parte del mundo que después de lo que nos estén haciendo usted sea capaz a través de nuestro gobierno de seguir cumpliéndole a tanta y a tanta gente en lo social y eso dice mucho de la fortaleza de nuestra revolución es por eso que nuestros enemigos no entienden por qué este gobierno es indestructible por qué esta revolución es invencible esa es la razón como usted siempre lo dice y nos lo dice a nosotros por qué esta revolución es de verdad es de verdad no es una no es una cuestión de redes sociales no es un holograma no es una cuestión de odio de rencor como nuestros enemigos lo profesan esta es una revolución verdadera que entrega casas que entrega clap que entrega de todo entonces yo quiero de verdad darle la palabra a Josbel Solorza no presidente bueno adelante si usted quiere comentarnos algo presidente no te estoy escuchando muy bien gobernador Lacaba pero estoy recordando la conversación que tuvimos anoche en la reunión que tuvimos tú y yo te acuerdas con aquella gente que vino tú sabes de dónde estás autorizado a hacer todo lo que hablamos Lacaba pa'lante ya sabes ya sabes tú y yo sabemos de qué se trata pa'lante Lacaba con mucha fuerza sigue mostrando esa maravilla Lacaba muéstranos la maravilla de estos de estas viviendas y de esta familia hermosa que está recibiendo esta vivienda adelante si presidente fíjese es muy importante hoy uno de nuestros funcionarios policiales ejemplar con un comportamiento bueno de hace muchísimos años en nuestra policía recibe junto a su familia y su esposa esta maravillosa casa que le da nuestra revolución yo quiero que el mismo presidente le pueda comentar de su experiencia Josbel por favor buenas tardes ciudadanos presidente bueno primeramente le doy gracias a Dios a usted presidente al gobernador Rafael Lacaba a la gran misión vivienda Venezuela por esta digna vivienda que me están otorgando el día de hoy después de 22 años de servicios que tengo ininterrumpidos en mi carrera bueno hoy he sido beneficiado con una vivienda acá en este conjunto residencial este después de vivir también varios años alquilados bueno ya tengo mi vivienda gracias a Dios señor presidente le digo a todas aquellas personas que están en espera también de su vivienda que crean en la revolución en la gran misión vivienda Venezuela que tengan fe y esperanza que si van a tener su vivienda presidente muchas gracias excelente Lacaba me escuchas excelente si presidente fuerte y claro lo que diste funcionario este oficial de la policía ahí está también su esposa Lady Josville y Lady los felicito joven matrimonio viviendas multifamiliares de tres habitaciones un baño sala cocina comedor lavadero 72 metros cuadrados nada más hay que pensarlo la maravilla que significa tener techo propio casa segura techo seguro con su documento con sus papeles y poder hacer la vida en familia y en comunidad yo siempre insisto Lacaba en la organización comunal no se trata solamente de entregarle la llave y de tener uno su apartamento todo no no su casa se trata de construir comunidad consejo comunal la comuna vivir en comunidad en solidaridad vivir en una comuna cristiana en Cristo redentor dedicar el esfuerzo de la comunidad a la felicidad a la atención de los niños a todo lo que tiene que ver la comuna los CLAP todo 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 la salud pública la educación pública Lacaba el trabajo comunal debemos empeñarnos como líderes adelante Lacaba en efecto presidente bueno yo le quiero hacer entrega tanto del título de propiedad que los hace propietarios presidente esto es una cosa significativa que usted ha marcado y que lo marcó también el comandante Chávez estas personas que reciben su vivienda hoy día ahora son propietarios yo leí y te entrego este título de propiedad y tu llave para que tus hijos tengan hoy una casa digna al igual que las 120 familias presidente que hoy aquí en los guayos reciben esta casa y quiero que sepa que en el estado Carabobo tenemos una meta de 32.090 viviendas para el año 2019 a través de la gran misión de Venezuela aquí presidente en Carabobo vamos a estar rodilla en tierra con nuestra revolución y con usted presidente esta revolución es invencible y como me lo dijo usted ayer vendrán muchas sorpresas más vendrán muchas cosas positivas para el pueblo venezolano porque el pueblo venezolano tiene derecho a vivir en paz y estas son las demostraciones que este gobierno es el que tiene la razón y el buen camino por eso es que presidente usted yo sé que nunca se va a rendir nosotros nunca nos vamos a rendir pero sobre todo este pueblo que nos que nos quiere que lo quiere tampoco nunca se va a rendir porque ese fue el legado que nos dejó nuestro comandante Chávez y aquí esta tierra la vamos a defender al precio que sea así que cuente usted con el apoyo infinito de este pueblo presidente Dios lo bendiga Dios bendiga a la primera combatiente también y a mi buen amigo el tocayo Rafael Calle hasta luego que Dios te bendiga a ti a tu familia a los niños a todos y al pueblo de Carabobo gracias compañero Rafael Lacaba leales siempre todos unidos en unión cívico militar excelente me dicen que el gobernador Rafael Calles me tiene un regalo muy hermoso que me trajo de Guanare yo quiero pasar a ver ese regalo ustedes lo quieren ver bueno gobernador un micrófono para el gobernador por favor para que lo pueda explicar mire este regalo que hermoso si una cámara lo puede tomar bien bueno saludos presidente oh virgen de Coromoto lléname de tus bendiciones y cúrreme con tu manto sagrado por siempre dame vida y salud para darle la vida al pueblo de Venezuela amén amén bueno aquí le entregamos nuestra querida virgen de Coromoto patrona de Venezuela en un día como hoy como es el día de la coronación canónica de nuestra virgen de Coromoto para que lo bendiga para que lo cubra con su manto lo proteja y bueno le dé la fortaleza que le ha dado para seguir conduciendo victorias al pueblo de Venezuela así que ese es nuestro regalo con amor y con cariño de parte de este hermoso pueblo invicto de portuguesa amén se va para la casa directo directo para mi casa allí me llevo estas bendiciones de ustedes toda esta protección divina todo este amor Dios con nosotros ¿quién en contra? nadie nadie nuestro destino es la grandeza que nos toca bueno ¿a quién más le tocó resistir? y hasta enfrentar la muerte y resucitar a nuestro señor Jesucristo a nosotros nos toca como cristianos verdaderos auténticos cristianos en Cristo transitar el camino de la lucha la resistencia la perseverancia en la idea de patria en la idea de Venezuela potencia cuando yo veo que vamos logrando estas metas construyendo las viviendas para el pueblo digo con mucha 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 convicción Venezuela si se puede si se puede en socialismo si se puede en revolución avanzar avanzar enfrentar dificultades dolores incertidumbres sacrificios y abrir los caminos de la patria venezolana a su desarrollo pleno a la esperanza renovada y a la vida realizada si se puede Venezuela miren yo quiero firmar aquí una solicitud y darle una orden ratificarle una orden al general Villarroel ministro del poder popular para la vivienda oído oído atención vicepresidente vicepresidenta ejecutiva de la república Delsi Rodríguez atención ayer yo le probé todos los días estamos viendo los temas económicos le aprobé un conjunto de iniciativas nuevas que se van a conocer en los próximos días sobre el petro y las criptomonedas nuevas medidas para favorecer al pueblo y abrir nuevos caminos pero de manera especial yo quiero crear un círculo virtuoso de actividad económica de inversión y construcción en el sector inmobiliario en general y en el sector de construcción de vivienda y en particular en la construcción de las 5 millones de las 2 millones 200 mil viviendas que faltan para las 5 millones de viviendas 2025 de la gran misión vivienda Venezuela y quiero garantizarlo con el petro que es la criptomoneda la moneda digital de Venezuela el petro para que el pueblo pueda usar el petro para comprarse una vivienda para comprarse un terreno pero que nosotros podamos usar el petro para invertir y acelerar la construcción de vivienda ya es los elementos básicos para crear ese círculo virtuoso están creados y yo le he dado la orden al ministro Villaruel para que el petro se convierta en la gran moneda de circulación y de inversión en todo el sector inmobiliario venezolano y en toda la construcción de vivienda y ya verán ustedes las ofertas que hay modificar todas las leyes de vivienda que haya que modificar para que el pueblo tenga acceso al petro financiamiento en petro para que puedan construir comprar intercambiar vender sus viviendas para que nosotros podamos invertir y garantizar todos los materiales así que aquí apenas me están haciendo una propuesta para aprobar recursos financieros en petro para el programa de construcción de vivienda petro incentivo al constructor enmarcado en el plan de la patria 2025 aquí me están proponiendo bueno esto es para construir una cifra modesta 8.342 viviendas pero tiene que ser en expansión esta inversión la construcción me están proponiendo que apruebe 43.958 petros para la construcción de 8.342 viviendas en el programa especial petro incentivos aprobados estos 43.000 petros aprobados de inmediato pero lo más importante de esta aprobación es que hay que avanzar ministro Villarroel por semana esto no es cada vez que hagamos un acto no porque yo en general estoy asistiendo a los actos de vivienda en los hitos el hito 2.600.000 fue en Carabobo también el hito 2.700.000 que hicimos en Miranda el hito 2.800.000 cada 2 meses más o menos no, no esto no es cada 2 meses ministro Villarroel entonces cada semana usted cada semana usted tiene mi teléfono ¿verdad? pásame mi teléfono ahí vamos a mostrárselo a ustedes para que ustedes sepan cómo funciona esto ¿no? estamos en comunicación permanente aquí aquí tengo mi Huawei mi Huawei porque ustedes se ríen mira aquí tengo dos mensajes un mensaje del canciller Jorge Arriaza Jorge Arriaza me está enviando un mensaje Jorge Arriaza anda en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos porque lleva la verdad de Venezuela frente a las mentiras de la Michelle Bachelet en su último informe sobre Venezuela donde repite mentiras mentiras y mentiras sin demostrar pruebas sin comprobarlas sin testimonio sin nada miente miente Michelle Bachelet ¿por qué miente? ¿por qué miente? señora Michelle Bachelet sobre Venezuela usted vino aquí y se le dijo toda la verdad las cifras oficiales ¿por qué sigue mintiendo? ¿a qué responde usted? yo evalúo mucho la conducta de Michelle Bachelet ¿qué tiene Michelle Bachelet contra la revolución bolivariana? ¿qué guarda ella contra nosotros? ¿por qué su envidia? ¿por qué su mezquindad? ¿por qué su actitud negativa? miente Michelle Bachelet arrepiéntete Michelle Bachelet basta de mentiras contra Venezuela ya basta de mentiras cuánto cuánto acoso cuánta agresión contra nuestra noble pacífica y amada patria Venezuela bueno aquí tengo un mensaje de él después lo leeré tengo un mensaje de Manuel Quevedo que anda también porque Venezuela es presidente de la organización de países exportadores de petróleo y nuestro ministro está en Emiratos Árabes Unidos presidiendo en el mundo miren en tiempo real compañeros militares en tiempo real recibo información del canciller de Ginebra de Emiratos Árabes Unidos y en tiempo real señor Villaruel general compañero amigo yo quiero acelerar la inversión y el funcionamiento del petro en toda la vida inmobiliaria y en la construcción de vivienda y tomar decisiones permanentes que me mantenga informado tomar iniciativa y expandir y acelerar el uso del petro por parte del pueblo para la compra de vivienda la venta de vivienda y para la construcción de las viviendas de la gran misión vivienda Venezuela aquí usted tiene el teléfono te escribe o me llama no tiene excusa ¿verdad? bueno aquí tiene el punto de cuenta aprobado bueno compañero hay que seguir en esta batalla por allá veo una mujer miren con un cartelón bien bonito miren allá la veo miren aquella catira aquí era llanera catira no more ya sabes viernes sábado y domingo 13 14 15 de septiembre jornada final de remate de la recolección de firma no más Trump no más bloqueo criminal que viva Venezuela que viva la unión cívico-militar que viva el milagro de la gran misión vivienda Venezuela que viva la patria amada hasta la victoria siempre Venezuela gracias 2 millones 800 mil gracias Venezuela allá escuchábamos al presidente de la república entregando la llave a la familia de Liliana Mejía y a Mílcaro Rivero 2 millones 800 mil viviendas que se han entregado en el día de hoy ha dicho que ha sido un récord mundial un milagro así calificó esta gran misión vivienda Venezuela también denunció que desde el gobierno de Iván Duque en Colombia se preparan grupos terroristas para asesinar y cometer el magnicidio en Venezuela dijo que presentarán algunas de las pruebas que hasta ahora se han hecho en función de lograr estos planes desestabilizadores vamos a escuchar el sonido ambiente del presidente compartiendo allí este acto musical para cerrar la esperanza ahora es realidad esta gran misión vivienda Venezuela que se mantiene firme al andar todos los caminos campos y fronteras a su pueblo un hogar esta gran misión vivienda Venezuela que se mantiene firme al andar todos los caminos campos y fronteras a su pueblo un hogar ah, 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 ah ah, ah, ah cuando leas que pueblo un hogar el don donante Chávez lo logró y Nicolás Maduro lo siguió construyendo la paz y el amor no desvió pura desvió ahora se encuentra en muchas casitas con estabilidad para la familia ahora todo es brisa y alegría dando esperanza a los demás esa gran misión vivienda Venezuela que se mantiene firme al andar todos los caminos campos y fronteras a su pueblo un hogar esa gran misión vivienda Venezuela que se mantiene firme al andar todos los caminos campos y fronteras a su pueblo un hogar ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah cuando leas un pueblo uno toma la palabra pa, 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 pa siguiendo el legado del comandante ayudando al pueblo y vamos y vamos para adelante con el buen vivir de mi gente ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria y質 McGee y ¡Gracias!